Ven a mi muñeca, vamos a hacer el amor Ven a mi muñeca, vamos a tomar alcohol Vamos a bañarnos, empaparnos en jabón El día está nublado y a tu lado aquí estoy yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Ven a mi muñeca, vamos a tomar alcohol Préndete un cigarro, dices me pongo mamón Vamos por caguamas y se disfrutan mejor El día está nublado y a tu lado aquí estoy yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo Nadie va a pensar en ti mejor que yo ¿De qué sirve verte si no te puedo tener aquí? Y verte así Tu cara me salve, tus ojitos ver ¿De qué sirve eso si solo quieres coger? No es así Y yo la quiero en mi muñeca Y es el conjunto Bien, darga Y pura elegante récords ¿De qué sirve hablar? No te quiero ver ¿De qué sirve verte si no te puedo tener aquí? Y verte así Tu cara me salve, tus ojitos ver ¿De qué sirve eso si solo quieres coger? ¿De qué sirve eso si no te puedo tener aquí? No es así ¡Suscríbete al canal!